La petición de esta semana es Marilyn Manson, que nos la pide CC. Marilyn Manson está compuesto por el nombre de Marilyn Monroe y del asesino en serie Charles Manson. De joven le internaron en una escuela cristiana y según sus palabras, dice que le hincharon de miedo al Armageddon, al infierno, a que el demonio se le aparecería en medio de la noche debajo de la cama por escuchar heavy metal. Así es normal que después hiciera canciones como esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.